No se ve. Quita. Estas imágenes muestran el ataque contra una familia musulmana en Bangui, capital de la República Centroafricana. La familia se dirigía en coche al aeropuerto donde pretendía coger un avión para huir del país, cuando fue atacada por hombres armados. Fuerzas de paz ruandesas aparecieron en mitad del altercado. Este episodio ilustra el clima de tensión que sigue respirándose en Bangui, donde la población musulmana sufre el asedio de las milicias antibalaca. El nuevo gobierno de transición formado el lunes tiene por delante la difícil misión de pacificar un país devastado por la violencia interreligiosa y con un cuarto de la población desplazada. Los combatientes del antiguo Seleca, musulmanes en su mayoría, están abandonando sus campamentos en Bangui y se trasladan, escoltados por las fuerzas de paz a otros asentamientos en el norte de la capital. Las tropas francesas toman después el control de los campamentos. El Consejo de Seguridad de la ONU ha preparado una resolución que amenaza con sanciones a los responsables de actos violentos o que pongan en riesgo la transición.